Hola, ¿cómo están? Yo soy Anaselia de Tejiendo Perú y hoy día estoy sola con ustedes porque como saben, mamá tuvo una nueva operación al ojo. Felizmente esta nueva lesión que se presentó en la retina es más pequeñita y fue tratada a tiempo, así que estaba con un muy buen pronóstico y bueno, descansando ahora y espero que pronto, pronto ya esté con nosotros tejiendo. Por supuesto que les manda muchos saludos y sobre todo agradecimiento por tantos mensajes lindos que le han enviado en todas las redes sociales para su pronta recuperación. Para el paso a paso de hoy les traigo este gorrito que está hecho en juego con la ruana que tejimos hace un par de semanas. Como ven, hemos adaptado el punto de la ruana al gorrito y ahora ya en el paso a paso les voy a dar todos los detalles. Por supuesto está tejida a crochet, hemos usado la misma lana que es agua de Amanoyans y también hemos usado los mismos cuatro colores. Por supuesto que ustedes pueden cambiar de colores si quieren tejer solo el gorrito o si han tejido la ruana en otra combinación. Como ustedes saben, me gusta darles una visión general de cómo se teje la prenda que vamos a desarrollar en el tutorial. Así que vamos a empezar ahora haciendo un resumen de cómo hemos tejido este gorro. Lo que vamos a hacer primero es tejer una parte de aumentos que está acá arriba, que la tengo acá por separado y son 12 hileras. Se empiezan a tejer desde la parte central de la coronilla y vamos haciendo aumentos hasta tener el ancho del contorno de la cabeza. Entonces acá les muestro, son 12 hileras como les dije, donde vamos a hacer aumentos y vamos a intercalar algunas de las hileras de nuestro punto que usamos en la ruana. Vamos a usar una hilera de varetas, una hilera de varetas pero calada y una hilera de medio punto pero calada. Entonces esas hileras las vamos a intercalar haciendo aumentos en esta parte de arriba. Luego de que hemos terminado ya la parte de aumentos, vamos a tejer la parte de abajo que es tejido recto. Y como ven vamos a usar el punto que usamos en nuestra ruana, pero en la ruana teníamos motivos de 10 hileras. Acá solo vamos a hacer motivos de 6 hileras, es decir que vamos a usar las 6 primeras hileras del punto que usamos en la ruana. Este gorrito es grande, es para adultas y tiene una medida desde la punta, es decir desde la coronilla hasta el borde de 20 centímetros y en todo el contorno tiene 49 centímetros sin estirar. Entonces vamos a ver los materiales que vamos a usar para tejer el gorrito en esta talla. Para tejer el gorrito que le hace juego a la ruana que compartimos la semana pasada, vamos a usar la misma lana. Es decir que vamos a usar agua de Amanoyans, que es una lana peruana y que combina 55% de baby alpaca, 26% de lana merino y 19% de algodón pima. Y agua está recomendada para agujas de 4 milímetros o su equivalente en agujas de Estados Unidos es el número 6. En total en los 4 colores que ustedes están viendo vamos a necesitar 60 gramos de agua. Ahora como ustedes ven en la parte de arriba hemos usado un solo color que es el chilcan plant, eso quiere decir que vamos a usar un poquito más que lo que necesitamos de los otros colores. En total del chilcan plant vamos a usar 20 gramos y luego ya los 40 gramos que faltan lo vamos a dividir entre los otros 3 colores, que son el rose, el cauliflower y el chappie plant. Por supuesto que ustedes pueden hacer otras combinaciones de colores, acá les tengo la carta de agua y como ven tiene 12 colores en total, todos son muy lindos, entonces podrían escoger otra combinación de 4 colores. Y bueno, también vamos a necesitar un crochet de 3.5 milímetros, la tijera y una aguja. Como les dije en el resumen, el gorrito tiene dos partes, primero tenemos la parte de arriba que es de aumentos y la parte de abajo que es tejido recto. Entonces lo primero que vamos a tejer es la parte de arriba en donde vamos a hacer los aumentos y es un tejido llano. Vamos a empezar con la hilera 1 de la parte de arriba de los aumentos. Entonces vamos a hacer un aro deslizado, para eso ustedes envuelven un dedo con la hebra y cruzan. Entonces sacan la hebra del dedo y queda un aro, ¿ven? Entonces por dentro del aro vamos a introducir el crochet de adelante hacia atrás, jalamos la hebra. Entonces ahí se acomoda, ¿ven? Entonces ya queda nuestro aro deslizado listo. Entonces en la hilera 1 vamos a tejer 16 varetas dentro de este aro deslizado. Entonces la primera vareta la vamos a reemplazar por 3 cadenas. Entonces hacemos 1, 2 y 3. ¿Ven? Ya tengo una vareta. Entonces ahora me faltan 15 para completar las 16. Entonces hago mi lazada, introdujo el crochet en el aro deslizado, jalo y ahí voy cerrando los 3 puntos que me quedan de 2 en 2. ¿Ven? Entonces ahora ya tengo 2 varetas. Vamos a hacer una más. Hago mi lazada, me voy al aro, ¿ven? En el centro introduzco el crochet, jalo la hebra y cierro los 3 puntos que me quedan de 2 en 2. ¿Ven? Ya tengo 3, 4 y así vamos a continuar hasta que tengan las 16 en total. Cuando ya tengan las 16 varetas, entonces van a enganchar con un punto deslizado a la primera vareta que recuerdan que eran 3 cadenitas. Entonces en la tercera cadenita ustedes enganchan, pasan la hebra por la cadena y por el punto que tenían en el crochet. ¿No? Esto es un punto deslizado. Entonces, así ya tenemos la primera hilera y antes de seguir vamos a cerrar el aro deslizado. Entonces ustedes voltean su tejido y jalan la colita que formaba el aro deslizado. ¿Ven? Entonces lo jalan lo más que pueden para que quede bien cerrado. Y listo. Entonces de esta manera ahora sí estamos listos para tejer la hilera 2. En esta hilera 2 vamos a repetir 16 veces el motivo de una vareta y una cadena de separación. Entonces empezamos. La primera también la reemplazo por 3 cadenas. Que sería una vareta y termino este primer motivo con una cadena que es de separación. ¿Ven? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repetir. Entonces sobre la segunda vareta. Miren bien dónde está porque esta segunda vareta tiende a esconderse. ¿Ven? Ustedes han enganchado acá. En las 3 cadenitas. Entonces acá al costado está la vareta. La segunda vareta de la hilera anterior. Entonces ahí hacen la vareta. Y luego una cadenita de separación. Eso es todo lo que vamos a repetir. Una vareta. Y una cadenita de separación. A todo el alrededor. Y en total van a tener 16 motivos. Cuando ya tengan los 16 motivos. Entonces van a cerrar igual con un punto deslizado. Entonces cuentan 1, 2 y 3 cadenitas. De las 3 que reemplazaban a la primera vareta. Y ahí enganchame. Recuerden que acá tienen una cadenita de separación del primer motivo. Entonces ahí hacen el punto deslizado. Entonces de esta manera ha quedado lista ya la hilera 2. Nos toca tejer ahora la hilera 3. Y vamos a levantar una cadenita solo al inicio. Y ahora sí vamos a hacer el motivo que vamos a repetir en toda la hilera. Y el motivo es solamente un medio punto sobre la vareta. Ven. Ahí paso la hebra. Tengo dos puntos en el crochet. Y los cierro juntos. Y una cadena de separación. Ven. Vamos a volver a repetir el motivo. Busco la siguiente vareta. Es decir que salto la cadenita de separación de la hilera anterior. Busco la siguiente vareta. Hago el medio punto y una cadena de separación. Ven. Dos motivos. El tercero igual. Saltan la cadenita de separación. Y sobre la siguiente vareta hacen el medio punto y una cadena de separación. Entonces esta hilera 3 tiene un motivo muy fácil y muy rápido de tejer. Listo. Entonces continúen hasta el final. Terminé los motivos. Entonces para cerrar esta hilera 3 vamos a buscar el medio punto que hice en el primer motivo. El del inicio. Y ahí hago el punto deslizado. Tomo en el medio punto y paso por la cadena y por el punto que tenía en el crochet. Entonces ahora sí ya terminé la hilera 3. Vamos a empezar a tejer la hilera 4. Y de frente voy a hacer el motivo que vamos a repetir. Entonces el motivo empieza haciendo una vareta sobre el medio punto. En este caso lo voy a reemplazar por 3 cadenas porque estoy al inicio. Y termino el motivo haciendo 2 varetas en la cadenita de separación. ¿Ven? Entre medio punto y medio punto. En esa cadenita vamos a hacer 2 varetas. Entonces tomo ahí y hago 1. Y 2. ¿Ven? Ese es el primer motivo. Entonces vamos a hacer otros motivos. Empezamos el motivo haciendo sobre el medio punto una vareta. Y termino el motivo haciendo en la cadenita de separación de la hilera anterior 2 varetas. Ya tengo 2 motivos. ¿Ven? Vamos a hacer uno más. Empezamos sobre el medio punto haciendo la vareta. Y luego hacemos ya 2 varetas en el arco. ¿Ven? De una cadenita de la hilera anterior. Y eso es todo. Entonces vayan repitiendo este motivo. Cuando hayan terminado de repetir los motivos. Entonces van a terminar la hilera. Haciendo un punto deslizado a la tercera cadenita de las 3. Que reemplazaban a la primera vareta. Y listo. Entonces de esta manera tenemos ya la hilera 4. Y deben tener en total 48 varetas. Vamos a empezar a tejer la hilera 5. Y vamos a hacer el primer motivo. Que es el que se repite en toda la hilera. Entonces empezamos el motivo haciendo una vareta. Pero en este primer motivo la vareta del inicio la reemplazan por 3 cadenas. Luego vamos a hacer una cadenita más de separación. Continuamos el motivo haciendo otra vareta. Pero saltan una cadena de la hilera anterior. Esta cadenita la saltan. Y en la siguiente enganchan y hacen una vareta. Continuamos el motivo haciendo otra cadena. Vamos a hacer ahora una V saltando una cadenita. Ven, saltan la cadenita de la hilera anterior. Y en la siguiente empiezan a tejer la V con una vareta. Una cadena. Y una vareta en el mismo sitio donde hicieron la primera vareta de la V. Entonces así formamos la V. Ven. Y ahora terminamos el motivo con una cadenita. Entonces este es el motivo que vamos a repetir en esta hilera 5. Vamos a hacer uno más. Entonces empezamos. El siguiente motivo igual saltando una cadena. Entonces me voy a la siguiente cadena. Y hago la primera vareta de este segundo motivo. Hago una cadena. Salto una cadena abajo. Y en la siguiente hago una vareta. Hago una cadena de separación. Y me toca ahora la V saltando una cadena. Ven. En la siguiente hacen una vareta. Una cadena. Y una vareta en el mismo sitio donde hicieron la primera vareta de la V. Y terminamos este motivo haciendo una cadena. Ven. Entonces ya hicimos juntas dos motivos. Este motivo lo tienen que repetir a todo alrededor. Ya repetí todos los motivos. Y al final igual les debe quedar una cadenita de la hilera anterior sin tejer. Entonces de frente ustedes buscan la tercera cadenita. De las tres que reemplazaban a la primera vareta. Y ahí hacen el punto deslizado. Ven. Entonces de esta manera hemos terminado ya la hilera cinco. En la hilera seis vamos a repetir el mismo motivo que hicimos en la hilera tres. Recuerden que hicimos medio punto y una cadenita de separación. Entonces empezamos la hilera solo levantando una cadenita. Y luego el motivo es un medio punto encima de la vareta. Y una cadena de separación. Entonces voy a la siguiente vareta. Ven. Salto también la cadenita de separación. Y me voy sobre la vareta y hago ahí. Medio punto y una cadena de separación. Ven. Eso es todo. Cuando llegan a la V hacen lo mismo. Sobre la primera vareta de la V hacen un medio punto y una cadena de separación. Ven. Saltan la cadenita de separación de la V y hacen un medio punto sobre la vareta y una cadena. Ven. Entonces eso es todo el motivo que vamos a tejer en esta hilera seis. Luego de repetir todos los motivos entonces voy a terminar esta hilera haciendo el punto deslizado al primer medio punto. Al del primer motivo. Y listo. Entonces de esta manera hemos terminado ya la hilera seis. Vamos a empezar a tejer la hilera siete. Y vamos a hacer el primer motivo. Entonces empezamos haciendo siete varetas. Y la primera la vamos a hacer sobre el medio punto donde había enganchado el punto deslizado. Y la reemplazo por tres cadenitas. Entonces ya tengo una vareta. La siguiente la voy a hacer en el arco de una cadena de la hilera anterior. Ven. Y voy intercalando. Una sobre el medio punto. Una en el arco. Ese arco es de una cadenita, ¿no? Que hicimos en la hilera anterior. Una vareta en el medio punto. Y una vareta en el arco. Ven. Entonces acá voy dos, cuatro, seis. Me falta una. Entonces hago una vareta sobre el medio punto. Entonces ya tengo siete varetas. Y en el siguiente arco lo que voy a hacer es tejer dos varetas. Entonces ahí hago uno. Y dos varetas, ¿ven? Entonces este es el motivo que vamos a repetir. Siete varetas y luego dos varetas en un arco. Vamos a hacer otro motivo más. Entonces me voy de frente al siguiente medio punto y empiezo. Una. En el espacio tejo la número dos. Tengo la tres sobre el medio punto. La cuarta en el arco. La número cinco sobre el siguiente medio punto. La seis en el arco. Y la siete en el siguiente medio punto. ¿Ven? Y luego el aumento lo hago en el arco. Entonces hago ahí una. Y dos varetas en el arco de una cadenita de la hilera anterior. ¿Ven? Entonces ya hicimos dos motivos. Este motivo lo repiten a todo alrededor. Luego de repetir los motivos van a cerrar esta hilera siete con el punto deslizado a la tercera cadenita de las tres que reemplazaban a la primera vareta. ¿Ven? Y listo. Entonces de esta manera hemos terminado la hilera siete. Y alrededor deben tener en total setenta y dos varetas. Vamos a empezar a tejer la hilera ocho. Y vamos a hacer el motivo que vamos a repetir. Entonces el motivo empieza tejiendo tres veces una vareta y una cadenita de separación. Dejando una cadena en la parte de abajo. Entonces empezamos con esa parte. Hacemos una vareta. Que la reemplazo al inicio por tres cadenas y una cadena de separación. ¿Ven? Ya tengo una. Entonces ahora la siguiente la voy a hacer dejando una cadenita. En la siguiente cadena hago una vareta y una cadena de separación. Ya llevo dos y me falta una. Entonces dejo una cadenita en la parte de abajo. Y en la siguiente hago la vareta y la cadena de separación. ¿Ven? Así he iniciado el motivo. Entonces el motivo continúa haciendo una V. Dejo una cadena en la parte de abajo y en la siguiente tejo una vareta con la que empiezo la V. Una cadena de separación y otra vareta a la misma cadena. Y luego voy a hacer una cadena. ¿Ven? Todavía estoy tejiendo el motivo. Entonces voy a seguir el motivo tejiendo esta vez cuatro veces la vareta con la cadenita de separación dejando una cadena abajo. Entonces también dejo una cadena abajo y empiezo a tejer cuatro veces vareta, cadena de separación. Va una, dejo una cadena abajo y en la siguiente hago la vareta y la cadena de separación. Van dos, dejo una cadena abajo y hago vareta, cadena de separación. Van tres, me falta una, ¿ven? Dejo una cadena y en la siguiente hago vareta, cadena de separación y son cuatro. ¿Ven? Una, dos, tres y cuatro. Entonces ahora sí vamos a terminar el motivo haciendo otra V. Dejo una cadena abajo y en la siguiente cadena hago la V con una vareta, una cadena y otra vareta a la misma cadena. Y el motivo termina con una cadena, ¿ven? Entonces es largo pero es muy fácil este motivo y es el que vamos a repetir en toda la hilera. Entonces ahora vamos a hacer otro motivo más. Empezamos haciendo, recuerden, tres veces la vareta con la cadenita de separación saltando una cadena. Entonces vamos con eso, dejamos una cadena y hacemos una. Dejo una, hago la segunda, ¿ven? Vareta y cadena y una más. Salto la cadena y hago vareta y cadena de separación, ¿ven? Así inicia este segundo motivo. Luego hago la V, dejo una cadena de separación en la siguiente cadena. Hago la V con una vareta, una cadena de separación y una vareta a la misma cadena. Luego hacemos una cadenita de separación. Entonces ahora me toca tejer cuatro veces, vareta y cadena de separación, saltando una cadena, ¿ven? Entonces vamos a empezar saltando una cadena y hago una. Dos. Tres. Y cuatro, ¿ven? Entonces ahora me falta la V. Entonces hago una V saltando una cadena. Entonces hago la primera vareta de la V, cadena y la siguiente vareta de la V en la misma cadenita. Y una cadena, ¿ven? Entonces así hemos hecho ya dos motivos y ustedes lo tienen que repetir alrededor. Ya repetí el motivo. Entonces al final lo que van a hacer es igual saltar una cadenita y hacer el punto deslizado a la tercera de estas tres cadenitas que reemplazaban a la primera vareta. Listo. ¿Ven? Entonces de esta manera tenemos ya terminada la hilera 8. Vamos a tejer ahora la hilera 9. Entonces en la hilera 9 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la hilera 3 y en la hilera 6. Y lo que vamos a hacer es levantar una cadena y el motivo que repito es un medio punto sobre la vareta y una cadenita de separación. ¿Ven? Eso es todo. Entonces busco la siguiente vareta de la hilera anterior y ahí hago un medio punto y una cadena de separación. ¿Ven? Busco la siguiente vareta, hago el medio punto, una cadenita. Entonces así van a ir tejiendo esta hilera 9. Ya repetí los motivos. Entonces para cerrar esta hilera buscan el medio punto que hicieron al inicio y ahí hacen el punto deslizado. Y listo. ¿Ven? Entonces así tenemos ya la hilera 9 terminada. Vamos a empezar a tejer la hilera 10. Entonces voy a empezar a tejer una vareta sobre el medio punto y una vareta sobre el arco hasta que tenga 10. Entonces acá empiezo reemplazando la primera con 3 cadenitas que va sobre el primer medio punto. ¿Ven? Entonces hago una en el medio punto, una en el arco. Ahí van dos varetas. Una en el medio punto, una en el arco. Y ya tenemos cuatro varetas. Una en el medio punto, una en el arco. Van seis. Tenemos una en el medio punto y una en el arco. Van ocho. Y me falta la número 9 sobre el medio punto y la número 10 en el arco. ¿Ven? Así hemos empezado el motivo. Entonces ahora lo que voy a hacer es tejer un aumento sobre el siguiente medio punto. Entonces en este medio punto hago dos varetas. Uno. Dos. Entonces voy a continuar el motivo tejiendo otra vez 10 varetas. Y esta vez voy a hacer una sobre el arco primero y después una sobre el medio punto. Entonces hago una en el arco, una sobre el medio punto y ya tengo dos. Una en el arco, una en el medio punto y ya tengo cuatro. En el arco y en el medio punto y tenemos seis. En el arco y en el medio punto y tenemos ocho. Nos vamos al arco y al medio punto y tenemos otra vez 10 varetas. ¿Ven? Entonces vamos a terminar el motivo haciendo esta vez un aumento en el arco. ¿Ven? Entonces en el siguiente arco hago dos varetas. Hago una y dos varetas. ¿Ven? Entonces este es el motivo que ustedes van a repetir alrededor. ¿Ven? 10 varetas, un aumento. El primer aumento le va a quedar sobre un medio punto. Luego hacemos 10 varetas y un aumento que va a quedar sobre un arco. ¿Ven? Entonces ustedes lo van repitiendo. Ya repetí los motivos. Entonces para terminar esta hilera 10 lo que voy a hacer es un punto deslizado a la tercera cadenita de las tres que reemplazaban a la primera vareta de toda la hilera. ¿Ven? Entonces así queda lista ya la hilera 10 y en total deben tener 96 varetas. Nos toca tejer ahora la hilera 11. Entonces en la hilera 11 lo que vamos a hacer es repetir el motivo otra vez de una vareta y una cadenita de separación dejando una cadenita abajo. Eso lo vamos a hacer en toda la hilera. Entonces hago el primer motivo reemplazando la vareta por tres cadenas y una cadenita de separación. ¿Ven? Entonces luego hacemos el segundo motivo. Salto una cadenita y en la siguiente hago la vareta y la cadena de separación. ¿Ven? Y así continúan. Salto una cadena y en la siguiente hago una vareta y una cadena de separación. Entonces esto es todo el motivo que vamos a repetir en esta hilera 11. Luego de terminar todos los motivos vamos a cerrar esta hilera 11 con el punto deslizado a la tercera cadenita de las tres que reemplazaban a la primera vareta. ¿Ven? Justo dejen en la cadenita de separación sin tomar. Entonces así hacen el punto deslizado y hemos terminado la hilera 11. Nos toca tejer ahora la hilera 12. Y en la hilera 12 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la hilera 3, en la 6 y en la 9. Entonces empezamos haciendo una cadenita y el motivo es un medio punto sobre la vareta y una cadena de separación. ¿Ven? Un medio punto sobre la vareta y una cadena de separación. Van buscando las varetas, hacen ahí un medio punto y una cadena. Entonces así van a tejer toda esta hilera 12. Ya repetí todo el motivo, entonces termino esta hilera 12 haciendo un punto deslizado a la cadenita del primer medio punto. Y listo. ¿Ven? Si ustedes lo doblan, tienen ya la parte de arriba desde la punta hasta la hilera 12 con aumentos. Ya tenemos la parte de arriba con todos los aumentos. Entonces ahora sí viene la parte más divertida porque vamos a empezar a cambiar de colores y vamos a hacer las conchitas que hicimos en el punto de la ruana. Para tejer la parte de tejido recto, vamos a continuar luego de la hilera 12 de la parte de los aumentos. Entonces si ustedes quieren acá pueden cambiar de color. Yo esta hilera 1 del primer motivo de la parte recta la voy a hacer con el mismo color. Si ustedes cambian, cortan y ponen el otro color. Entonces vamos a empezar haciendo las 6 hileras del primer motivo. Empezamos la hilera 1 en donde vamos a hacer varetas. Entonces hago una vareta sobre el medio punto, una vareta en el arco de una cadenita de la última hilera de la parte de los aumentos. Entonces empiezo haciendo la vareta que por ser la primera la reemplazo por 3 cadenas. Y luego hago una vareta en el arco de una cadena de la hilera anterior. Entonces así hago una vareta sobre el medio punto y una vareta en el arco. Eso es todo lo que voy a hacer en esta hilera 1 del primer motivo. Es decir que voy a tejer varetas. Ya terminé de tejer todas las varetas de esta hilera 1. Entonces voy a cerrar la hilera haciendo el punto deslizado a la tercera cadenita de las 3 que reemplazaron a esta primera vareta de la hilera. Entonces así con el punto deslizado termino la hilera 1 y debo tener a todo alrededor 96 varetas. Ahora, como les dije en esa parte de tejido recto vamos a cambiar de color. Entonces vamos a cortar este color pero primero voy a hacer una cadena al aire. Es decir que tomo la hebra y paso por el punto que tenía en el crochet y jalo. Entonces no voy a dejar mucho porque este hilo después lo voy a perder y ahí vamos a cortar. Corto y retiro la hebra con la que estaba tejiendo. Entonces de esta manera ya estoy lista para traer el nuevo color para la siguiente hilera. Tengo ya el color coleflower para hacer la hilera 2. Entonces voy a engancharlo sobre la misma cadenita donde hice el punto deslizado. Entonces ustedes si quieren pueden hacer un nudo deslizado para asegurarlo mejor a la hora de engancharlo. Ya hice el nudo deslizado. Entonces ahora sí busco la misma cadenita en donde terminé la hilera anterior. Y ahí paso el punto del nudo y el nudito lo dejo atrás del tejido. Entonces de esta manera ya enganché este nuevo color. Entonces voy a empezar haciendo una V de dos varetas separadas por tres cadenas acá al inicio. Entonces la primera vareta la reemplazo por tres cadenas. Luego hago las tres cadenas de separación. Y voy a hacer otra vareta en la misma cadenita. Entonces así tengo la V de inicio. Son dos varetas separadas por tres cadenas. Entonces ahora el motivo que ustedes van a repetir es también la misma V pero van a dejar sin tejer tres cadenitas de la hilera anterior. Entonces hacen la lazada y van a contar tres cadenas en la parte de abajo. Una, dos y tres. Y en la cuarta enganchan, jalan la hebra y tejen la primera vareta de la V. Luego hacen las tres cadenas de separación. Y vuelven a la misma cadena para hacer la segunda vareta de la V. ¿Ven? Y listo. Entonces acá tengo el motivo que vamos a repetir. Recuerden que el motivo empieza dejando tres cadenas sin tejer y en la siguiente hacemos la V de vareta, tres cadenas y vareta. Entonces van repitiendo este motivo hasta que al final les quede solo tres cadenas sin tejer en la hilera anterior. Luego de repetir los motivos, como les dije, les van a quedar tres cadenitas sin tejer. Entonces ustedes lo que van a hacer para cerrar esta hilera es saltar esas cadenas y buscar la tercera cadenita de las tres que reemplazaron a la primera vareta. Entonces ahí enganchan y hacen el punto deslizado. Entonces para terminar ya la hilera hacemos la cadena al aire, jalamos y cortamos porque voy a cambiar de color. En esta parte recta cambiamos de color después de cada hilera. Y listo, ¿Ven? Entonces de esta manera tengo ya lista la hilera 2. Ya tengo el otro color que es el rose para tejer la hilera 3 del motivo. Entonces voy a hacer igual el nudo deslizado para enganchar. Entonces para enganchar este nuevo color me voy a ir a la primera V de la hilera. ¿Se acuerdan que la hicimos con las tres cadenas que reemplazaban a la primera vareta, tres cadenas y la vareta, ¿no? Entonces en esa V voy a enganchar en el aire, es decir, en el centro de la V. Y vamos a pasar el punto del nudo deslizado. Y listo, ¿Ven? Entonces ya enganché. Entonces voy a hacer el primer motivo que lo que voy a hacer es tejer siete varetas dentro de la V. Entonces la primera la reemplazo por tres cadenas, ¿Ven? Entonces ya tengo una. Y acá voy a aprovechar de perder estas dos colitas, ¿no? Es decir, que voy a tejer envolviendo esas colitas. Entonces tengo una vareta. Me voy a la V, ¿Ven? Dejo las colitas encima del crochet y tejo la segunda vareta. ¿Ven? Ya van dos. Tres. Acá está. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. ¿Ven? Siete varetas. Entonces ahora lo que voy a hacer es tejer una cadena. Y ese sería el motivo que vamos a repetir. Pero para repetir los siguientes motivos, ustedes tienen que dejar una V sin tejer, ¿no? Entonces, para empezar el siguiente motivo, saltan una V y en la siguiente empiezan con las siete varetas. Entonces hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete varetas, ¿Ven? Y la cadenita de separación, ¿Ven? Entonces ya hicimos dos motivos, ¿Ven? Recuerden que para hacer los siguientes motivos, ustedes saltan una V de la hilera anterior. Entonces ahí empiezan ya a tejer las siete varetas dentro de la V y la cadenita de separación. Entonces ese motivo lo van a repetir hasta que al final les quede una V sin tejer. Ya repetí todo el motivo, ¿Ven? Me queda una V sin tomar. Entonces salto esa V y para cerrar la hilera hago el punto deslizado a la tercera cadenita de las tres que reemplazaron a la primera vareta de este grupo de siete, del primer grupo de siete, ¿Ven? Entonces ahí hago el punto deslizado. Entonces para terminar voy a cortar haciendo una cadenita al aire porque vamos a cambiar de color, ¿Ven? Y listo, corto, retiro y ahora sí hemos terminado esta hilera tres de la parte del tejido recto. Vamos a poner ahora el nuevo color que es el Chapi Plant. Entonces ustedes buscan su primer grupo de siete varetas y vamos a enganchar en la primera vareta pero tomándola por detrás, ¿No? Pero para eso primero voy a hacer mi nudo deslizado para poder enganchar mejor, ¿Ven? Entonces voy a tomar por detrás la primera vareta de este grupo de siete, ¿No? Que es el primero que hice en la hilera anterior. Entonces paso por detrás del tejido hacia adelante y rodeo la primera vareta que son las tres cadenitas y la tomo por detrás del tejido, ¿Ven? Queda detrás del crochet. Entonces ahí recién tomo el punto del nudo deslizado y lo paso, ¿Ven? Por detrás de esa primera vareta del grupo de siete. Entonces lo que voy a hacer acá es tejer una vareta tomada por detrás sobre cada una de estas varetas. Entonces hago la primera reemplazándola por tres cadenas, ¿Ven? Entonces queda detrás del tejido. Entonces ahora vamos a hacer la segunda, ¿Ven? Paso por detrás hacia adelante y regreso. Regreso hacia atrás, ¿Ven? Entonces ahí tejen la vareta tomada por detrás. La segunda, ¿Ven? Vamos a hacer la tercera. Tres. Vamos con la cuarta. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete, ¿Ven? Entonces tengo siete varetas tomadas por detrás sobre el grupo de siete varetas de la hilera anterior. Y termino este motivo con dos cadenas. Vamos a repetir una vez más el motivo. Entonces empiezo haciendo siete varetas tomadas por detrás, ¿No? Una sobre cada una del siguiente grupo de siete varetas de la hilera anterior. Entonces tomamos, acá la primera, va una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete varetas. Las varetas tomadas por detrás y las dos cadenitas para terminar el motivo, ¿Ven? Entonces ustedes van a repetir este motivo a todo el rededor. Ya terminé todos los motivos. Entonces lo que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado y para eso busco la tercera cadenita de las tres que reemplazaron a la vareta de inicio, ¿Ven? Y ahí hago el punto deslizado. Entonces así ya tenemos lista la hilera cuatro de este motivo del tejido recto, ¿Ven? Hago mi cadena al aire, no voy a dejar tanto, voy a jalar un poquito, ahí está, corto, y retiro la hebra con la que estaba tejiendo, ¿Ven? Entonces de este modo queda lista ya esta hilera. Tengo de nuevo el color chilcaplán para tejer la hilera cinco de este primer motivo. Entonces voy a buscar el primer motivo de la hilera anterior y voy a enganchar, igual como hice en la hilera anterior, por detrás de la primera vareta de este grupo de siete. Entonces paso por detrás del tejido y engancho la primera vareta por detrás, ¿Ven? Entonces ahí hago mi nudo deslizado con el nuevo color y paso solo el punto. Y listo, ¿Ven? Voy a pasar esta colita para atrás para que quede enganchado. Entonces ahora vamos a empezar ya el motivo que vamos a tejer en esta hilera cinco. Entonces empezamos haciendo una vareta por detrás en cada una de estas varetas, que son siete de la hilera anterior. Entonces la primera la reemplazo por tres cadenas. Y luego empiezo a tejer, ¿No? Empiezo a tejer una vareta tomada por detrás en cada una de las varetas de este grupo. Entonces ya tengo dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. ¿Ven? Siete varetas tomadas por detrás. Y lo que voy a hacer ahora es terminar un motivo tejiendo un punto puff de tres medias varetas, tres hileras abajo. Es decir, que salto la hilera cuatro y la hilera tres y voy a enganchar en la V que dejé libre en la hilera dos. Acá está, ¿Ven? Entonces hago mi lazada y me voy dentro de la V de la hilera dos y voy hacia atrás con el crochet. De modo que las cadenitas que hicimos en la hilera tres y en la cuatro queden también envueltas, ¿Ven? Entonces jalo la hebra y estiro. Entonces ahí tengo una media vareta sin cerrar. Vamos a hacer la segunda. Y la tercera. ¿Ven? Entonces tengo tres medias varetas sin cerrar y el punto que tenía en el crochet. Entonces primero cierro las tres medias varetas juntas. Me quedan dos puntos en el crochet y los cierro juntos. Entonces este es el motivo que vamos a repetir en esta hilera cinco. Entonces vamos a hacer uno más. Empiezo haciendo siete varetas tomadas por detrás sobre el siguiente grupo de siete varetas de la hilera anterior. Entonces se van por detrás y las van tomando y van tejiendo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete varetas tomadas por detrás. Una en cada una del grupo de la hilera anterior. Y termino este segundo motivo también haciendo el punto puff, enganchándolo en la V. Que deje libre en la hilera dos. Entonces hago mi lazada y me voy hasta esa V y en el centro engancho hacia atrás. ¿Ven? Y a la hora que jalo quedan envueltas las cadenas de las hileras tres y cuatro. Y estiro. ¿Ven? Entonces va una media vareta que no cierro. Van dos. Y tres. Entonces cierro las tres media varetas. Me quedan dos puntos en el crochet y los cierro juntos. Y listo. ¿Ven? Entonces ya hicimos dos motivos. Entonces ustedes sigan repitiendo este motivo en toda la hilera. Ya repetí el motivo. Terminé todos los motivos. Entonces voy a enganchar igual con un punto deslizado a la tercera cadenita de las tres. Que reemplazaron a la primera vareta. ¿Ven? Entonces acá hacemos el punto deslizado. Luego cortan la hebra y lo pasan, ¿no? Haciendo una cadena al aire. Y listo. ¿Ven? Ahí jalamos y queda asegurado. Entonces de esta manera quedó ya terminada la hilera cinco. Vamos a tejer ahora la hilera seis. Y para eso tengo de nuevo el color cole flower. Entonces vamos a buscar la primera vareta de la hilera anterior. Que es donde engancharon con el punto deslizado, ¿no? Entonces ahí en esa misma cadenita enganchamos la hebra de frente. Acá no es necesario que hagan el nudo deslizado porque vamos a hacer medio punto si vamos a perder la colita. Entonces ya enganché el nuevo color y vamos a empezar la hilera levantando una cadena. Entonces ahora sí vamos a hacer el motivo que vamos a repetir en esta hilera. Y el motivo empieza con siete medio puntos, uno sobre cada una de las varetas de este grupo de siete de la hilera anterior. Entonces donde enganché, engancho de nuevo y hago el medio punto. El primero. Va uno. Acá tengo el segundo. ¿Ven? Acá podemos ir perdiendo las colitas poniéndolas sobre el crochet. Entonces tenemos tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. ¿Ven? Entonces ahí tengo siete medio puntos con los que empecé este primer motivo. Y voy a terminar el motivo haciendo una media vareta. Pero tomando por detrás el punto puff de la hilera anterior. ¿Ven? Voy a poner para atrás estas colitas para que no molesten. Entonces hacemos este punto haciendo una lazada para la media vareta. Me voy detrás del tejido y salgo entre la vareta y el punto puff de la hilera anterior. ¿No? De atrás para adelante. Y luego vuelvo hacia atrás pasando por encima del punto puff. ¿Ven? Así. Al punto puff suele esconderse pero la toman acá al costado y empiezan el motivo. ¿Ven? Entonces ahí jalo la hebra. Tengo los tres puntos en el crochet y los cierro juntos. Y listo. Entonces tenemos ya dos motivos. Sigan repitiendo este motivo todo alrededor del tejido. Tengo tejidos ya todos los motivos de esta hilera 6. Entonces la terminamos haciendo el punto deslizado a la cadenita del primer medio punto de la hilera. Entonces ahí deslizamos. Entonces hago mi cadena al aire para cortar y cambiar de color. Acá estamos. ¿Ven? Ahí cortan y retiran. Y listo. Entonces así hemos terminado ya la hilera 6 de este primer motivo. Ahora para seguir tejiendo la parte recta ustedes van a volver a repetir este motivo una vez más completo. Y en la tercera vez que lo repitan van a llegar solo hasta la hilera 5. Voy a traer el gorrito terminado para mostrarles por qué hemos llegado solo hasta la hilera 5. Y también un detalle para que las conchitas queden intercaladas. Tengo acá el gorro terminado. Tenemos la parte recta ya lista. Y nos hemos quedado en el paso a paso acá después del primer motivo. Entonces acá repetí el segundo motivo completo. Y en el tercero me quedé en la hilera 5 para que tenga un borde en ondas. Ahora si ustedes quieren el borde recto agreguele de todas maneras la hilera 6. Entonces tendrían en realidad 18 hileras. En esta parte recta yo tengo 17 hileras. Ahora para que las conchitas queden así intercaladas lo que van a hacer en los dos siguientes motivos es tejer la hilera 1 y la hilera 2 de la misma manera que hicimos en el primer motivo. Y luego en el tercer motivo cuando empiezan ya a tejer las conchitas ustedes se enganchen en la segunda V de la hilera 2. No en la primera sino en la segunda. Entonces de esta manera la conchita les queda intercalada. Y por supuesto tejen esa hilera 3 exactamente igual como en el primer motivo. Entonces eso lo hacen en el segundo y en el tercer motivo. Y así las conchitas les van a quedar intercaladas. Por supuesto que es opcional. Si ustedes quieren que las conchitas queden alineadas, no intercaladas. Entonces repiten exactamente igual como hicimos en el primer motivo. Una vez que hemos tejido ya la parte de abajo entonces quedaría listo el gorro. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es perder todas las colitas que hicieron cuando cambiaron de color. Engancha con una aguja y la pasan por dentro del tejido. Y así va a quedar bien enganchada, no se va a salir porque esta es una lana natural. Ahora, si ustedes desean pueden decorar el gorro con un pompón. Yo hice acá un pompón con los restitos que me quedaban de los cuatro colores para que vean como queda. Si ustedes desean pueden ponerle de los cuatro colores o de un solo color. O simplemente dejarlo así sin el pompón. Espero que les haya gustado este tutorial. Como vieron es fácil de tejer. Se hace en una tarde y la verdad que tienen un conjunto muy lindo. Si es que están tejiendo también la ruana. Bueno, les agradezco mucho haberme acompañado. Vuelvo a reiterarles que mi mamá les manda muchos saludos y agradecimientos. Por tantos mensajes lindos para su recuperación. Ella está mucho mejor. Ya está tejiendo. O sea que pronto, pronto va a estar con nosotros. Y como siempre les decimos, por favor suscríbanse al canal. Siempre estamos pendientes de sus comentarios, de sus pedidos, de sus recomendaciones. Y activen la campanita que les decía Renato. ¿Se acuerdan que había una campanita ahí abajo al costado donde dice suscrito? Para que le lleguen todas las notificaciones. Si no está activada esa campanita. Si no está prendida, digamos. Puede ser que no les lleguen todas las notificaciones. Y escriban algunos de los videos o de los posts que subimos a la pestaña de comunidad. Y por favor sigan escribiéndonos por todas las redes sociales. Estamos siempre pendientes, tanto mi mamá como yo, de sus mensajes para contestarlos, para ver sus fotos. No se olviden que estamos como arroba tejiendo perú en Instagram, en Pinterest. Estamos en Facebook, en Twitter, en todos lados como arroba tejiendo perú. Bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias de nuevo. Chao, chao.